Hola, buenas tardes. Quisiera hacerte dos consultas, dos preguntas. La primera, ¿qué sientes con el triunfo del candidato Gabriel Boric y qué esperas del gobierno de nuestro nuevo presidente? Estoy contento por todo lo que hemos hecho acá en las calles, con los compañeros de la revuelta. Hemos defendido con toda nuestra honra al pueblo obrero de nuestra ciudad. Y de Boric pienso que tiene que hacerlo bien para el pueblo. Así que nosotros tratamos de dar la vida para el pueblo, cubriéndonos de la gremógena, de balines, de balas, de todo. Y la represión de los carabineros. Nosotros queríamos que el Boric va a hacer algo bueno para nosotros, para todo el pueblo. Tú me decías que participaste en la primera línea. ¿Me puedes decir un par de frases acerca de eso, si eres tan amable? Sí, pues acá estamos siempre, todos los viernes, acá, dando la lucha para que toda la gente se manifieste. Y aquí estamos dándole la cara, poniéndole el pecho a los pagos, los pagos, los chiles, los pegan, los agreden, los bombardean. Vamos a la agrimógena, pero nosotros siempre podemos botar acá, acá. Más como yo, me voy a la muerte, pero no me voy a rendir delante de un pago. Muchas gracias, muy amable. Gracias. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. El pueblo unido jamás será vencido. CC por Antarctica Films Argentina